Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. Te reciban los ángeles en su ciudad, te reciban los mártires en su amistad. Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. Que se apaguen las lágrimas en nuestro hogar, porque existe otra vida, Dios nos la da. Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. Cuando llegue la tarde, cerca está ya, que tu llama ilumine la eternidad. Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. Gracias. 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 Gracias.